¿Qué hicieron? ¿Por qué trae el abanico? Pues no, ayer hicieron multa y pues los niños no tienen aire acondicionado y pues tienen mucho calor y tuvimos que ponernos de acuerdo para poner el abanico. ¿A qué se debe que no haya para encender los aires acondicionados? Pues dice que el transformador no levanta los aires, porque si prende uno, pues todos los demás también quieren prender los aires y pues no hay suficiente electricidad para poder ponernos un poco de agua. Pues dice que estamos sin aire, los niños están sin aire y pues la verdad pues nos están creyendo que los que pueden traer abanico que los traigan, ¿verdad? Y nada más que hay que llevarlo y traerlo porque pues no es seguro dejarlo ahí. Es más complicado para los padres de familia. Los niños, ¿qué les dicen? Los que tienen calor. Dicen los niños que tienen calor y pues dirección si tienen aire. Son los únicos que están teniendo... Creo que sí. Así se expresaron los padres de familia de la escuela Francisco Zarco en la colonia tecnológico de Matamoros. Sus hijos iniciaron el ciclo escolar padeciendo por las altas temperaturas, ya que la instalación eléctrica no permite que se enciendan los aires acondicionados y el acuerdo pues fue a llevar un abanico. Ante esto, la directora del plantel explica que la solución está a la vuelta de la esquina. La respuesta, ¿verdad? Ellos ya nos dieron una respuesta para más tardar el 12 de septiembre. ¿Cuántas dos semanas? Esas dos semanas, ¿cuál estará la...? Seguimos nosotros trabajando hasta las once y media, recorrimos el horario por el calor, ¿verdad? O sea, para no tener tanto a los niños en lo caliente. Los grupos, los padres de familia apoyan con los abanicos y así hemos estado trabajando. Se les pidió a los padres o fue iniciativa de ellos. Se les pidió el apoyo a los papás para que trajeran abanicos. Con información de Ángel Domínguez, para iNoticias.